A comer Ah, pero me lo vais a decir Tú me mandaste a decir En un papelito blanco Tú me mandaste a decir En un papelito blanco Cómo quieres que te quiera Tú en el pueblo, yo en el campo Cómo quieres que te quiera Tú en el pueblo, yo en el campo También me decía el papel Que tenías a quien querer También me decía el papel Que tienes a quien querer Y en eso estamos iguales Si tú tienes, yo también Y en eso estamos iguales Si tú tienes, yo también Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Tú me mandaste a decir Que ya tú no me querías Tú me mandaste a decir Que ya tú no me querías Y en vez de darme tristeza Lo que me dio fue alegría Y en vez de darme tristeza Lo que me dio fue alegría De tus desprecios me río De ti no tengo cuidado De tus desprecios me río De ti no tengo cuidado Porque amor es como el tuyo Porque amor es como el tuyo A mí nunca me han faltado Porque amor es como el tuyo A mí nunca me han faltado Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Bueno, 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 bueno Vamos a Un saludo.